La historia de Mauricio Carcara Sin Cicota 1970 China Nakamura Keiko cae de rodillas frente a la tumba de su padre y llora sus años En su momento también derramó lágrimas por su otro padre Ese que aportó un esperma desalmado y que maltrató a su gente a la de su padre, el chino, por quien ahora suspira Desconsolada y abandonada a su suerte vio ir a su progenitor y recuerda cada día sus intentos por olvidar y su olvido Nakamura Keiko alza la vista mira con temor la fría piedra que ahora es rostro de ese chino que la supo amar El que acogió a la engendrada por el invasor japonés el que odia a quien le dio su vida tanto como ella podría hacerlo Keiko es japonesa pero probablemente desearía ser china no posee identidad más que la suya, la propia la de la mujer que vivió una vida improbable fuera de las leyes del destino y alejada de las mismas trampas de la muerte morir en batalla es un sello de héroe sobrevivir es otro posible camino ser abandonado por los propios y descubrir una vida en lo improbable lo convierte a uno en milagro en 1998 fue identificada como huérfana japonesa y trasladada a Japón 2014 Argentina al otro lado Guido observa a su abuela Estela y se siente por primera vez en familia él me buscó dice la nana el nieto había vivido una mentira siendo una figura fantasma de cuadro por encargo ahora la obra artística última la obra maestra del destino la familia unida el rompecabezas de 14 piezas finalmente resuelto sobre la mesa se podría decir que la sangre llamó a la sangre pero es más probable que haya sido el amor y la búsqueda propiamente humana de la verdad más allá de todo vínculo sanguíneo la familia adoptiva en este caso fue causante de males y destrucción de identidades cuento una leyenda china que el emperador amarillo hijo del rayo nocturno que preñó a su madre ganó una batalla contra los habitantes del espejo desde entonces ellos están destinados a imitarnos por siempre y sin cometer errores quizás se están aburriendo o ya no hacen bien su trabajo y así ocurren estos negativos fotográficos entre los extremos del mundo a uno y otro lado del espejo Chau! Chau! Gracias por ver el video.